¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Canarias Noticias en esta mañana de martes y 13 en nuestro archipiélago. Tenemos que empezar hablando del caso Mena, lo que está investigando la Fiscalía y lo que está revelando el periódico Canarias 7 en estos últimos días. Nosotros cerca donde está el estudio tuvimos un centro de Mena en donde un pequeño chalecito, donde es un chalecito para unifamiliar, metieron a entre 20 y 30 menores no acompañados magrebíes y todos los días aquello era un espectáculo. En fin, conseguimos que quitaran ese centro de Mena Day y hoy Canarias 7 lo que hace es publicar parte de lo que dice la Fiscalía y habla de un centro de menores, también aquí en Tafira, al que le pagaban por un chalet destartalado 35.000 euros, repito, 35.000 euros mensuales. En un año y poco le pagaron al propietario, la propietaria de ese chalet, que no se especifica, más de 600.000 euros. Es decir, hubiese sido mucho mejor comprar la casa y dejarse de historia porque da la impresión de que si tú pagas un elevado alquiler por un edificio que no se corresponde en absoluto con el precio que se paga, alguien se está llevando el dinero por otra vía. Yo te pago 35, pero te quedas con 5 y los otros 30 son para mí. Pudiera ser, no digo que sea así, pero es una vergüenza la gestión de los Mena. Vamos a ver, la candidata al Parlamento, al Congreso de los Diputados por Podemos, aquí en este caso me imagino que será sumar, aunque no lo tengo muy claro tampoco, es Noemí Santana. Y Noemí Santana era la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres, este que va a salir ahora por la puerta de atrás. Hasta hace pocos días decía el Gobierno de Canarias que la gestión de menores había sido impoluta, perfecta, extraordinaria. Y estamos viendo que era un asco, una porquería y cargada de situaciones económicas que no se correspondían y de presuntas irregularidades que son lo que ahora mismo presenta la Fiscalía en la querella contra una determinada ONG. Estoy convencido que si investigan a todas las ONG van a encontrar más o menos los mismos problemas que se han encontrado con esta. Un disparate de dinero del Gobierno de Canarias que pagamos todos nosotros, los Mena, se pagan con cargo al presupuesto de Canarias y que Ángel Víctor Torres tendría que dar la cara explicando qué es lo que ha pasado en esa situación. Y desde luego Noemí Santana, que es la cabecera de lista de Podemos al Congreso de Diputados, en lugar de presentarse lo que tendría que hacer es esconderse debajo de su cama en su casa y no salir de allí en un par de años. Porque ha sido una vergüenza toda la gestión de los Mena. Sobre todo, habiéndolos concentrado en este barrio donde nosotros estamos de forma maliciosa, diría yo. A ver en qué termina todo lo relacionado con este tema. Por otra parte, ahí los tenemos. Siguen sin pagar las nóminas a los empleados de Ingemón. Siguen sin pagarle las nóminas al servicio, a las personas que prestan el servicio de mantenimiento del Hospital General de Gran Canaria, doctor Negrín. No le han pagado abril, no le han pagado mayo, estamos a 13 de junio, siguen sin cobrar un duro. Y el Gobierno de Canarias, ese responsable presidente que todavía está en funciones, pero que sigue siendo el Víctor Torres, no ha movido ni un dedo para solucionar este problema. No puede ser que estén esos trabajadores sin cobrar dos meses y medio. No le da vergüenza. Ustedes que presumen el gobierno socialcomunista que hemos venido teniendo hasta ahora, de que son los más progres, son los más sociales, son los que hacen más por los trabajadores, no le da vergüenza. No se les cae la cara de vergüenza. Por no pagar a los trabajadores, que es lo más importante, y por tener en precario el servicio de mantenimiento de un hospital enorme, como es el Hospital General de Gran Canaria, doctor Negrín. Los que nos ven de fuera no se pueden hacer una idea. Es enorme ese hospital. Es el más grande de Canarias. ¿Y en cualquier momento puede suceder cualquier cosa que afecte no solo al personal, sino fundamentalmente a los enfermos que están en ese hospital? ¿No les preocupa eso? ¿Qué les va a preocupar? He perdido un buipostito y ya no tengo dinero mensualmente. Ahora tendré que apañármelas porque los cargos que tenía el PSOE y Podemos van a salir todos por la puerta de atrás. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Vergüenza también se le tendría que caer la cara de vergüenza también a esta señora, que es Jimena Delgado. Jimena Delgado va a encabezar la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas por el Partido Popular. Jimena Delgado era, hasta hace unos días, la candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por el Partido Popular. En una entrevista al inicio de cuando la nombraron candidata, dijo en la provincia, que es un periódico también de aquí, de Gran Canaria, que si ella no era alcaldesa se iría para su casa. Menuda elementa, si dice eso, ¿qué se puede esperar, no? Bien, no ganó las elecciones porque era una pésima candidata, como casi todo lo que hace el Partido Popular en Canaria, sobre todo en esta provincia de Las Palmas, la provincia de Las Palmas. Una pésima candidata para intentar llegar a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Lo dijimos aquí en multitud de ocasiones y ustedes nos habrán oído decirlo varias veces. El PP no ganó las elecciones, va a gobernar un pacto de izquierda, que es el que se mantenía hasta hace poco, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria, presumiblemente va a ser así, y entonces esta señora dijo que, como no había ganado, no se atrevió a decir que se iba para su casa, pero que iba a intentar hacer oposición y patatín y patatán. Aquí dijimos que iba a durar menos de un año haciendo oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nos columpiamos. No ha tardado ni una semana de esas declaraciones y ahora ya deja la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, imagino yo que la dejará en manos de Ángel Sabroso, y se va encabezando la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados. El Partido Popular eligió una pésima candidata para la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y ahora elige una pésima candidata, que además es reprochable de su posición. Los ciudadanos de las Palmas de Gran Canaria tendrán que pensar que a esta señora no se le puede votar, porque es más falsa que vicio, que ha vivido siempre del dinero público en diferentes puestitos de la Administración, y que probablemente la gente dirá ah, esta es la Jimena que se presentaba a la Alcaldía y que ahora se marcha. Lo de Partido Popular es una cosa tremenda en la provincia de Las Palmas. Bien, ya veremos qué pasa con ese tema. El Gran Canaria de Baloncesto, que ahora se llama Dreamland, ganó la segunda competición de baloncesto continental. Eso le daba derecho a una plaza en la Euroliga, pero claro, la Euroliga es un montón de dinero, porque son viajes charter, son multitud de viajes desde Canaria hasta cualquier punto de Europa. Ustedes desencuentran que Canaria está a más de 2.000 kilómetros de la península y claro, los desplazamientos son desde Canaria ya no solo a la península, en la liga habitual, sino a cualquier punto de Europa, Turquía, Rusia, en fin. No puede ser, no tenemos economía para eso y han renunciado a jugar la Euroliga. Todas las ventajas de estar a tanta distancia de la metrópolis, diría alguno. Bien, lástima. Y por último, los aeropuertos canarios han registrado más de 20 millones de pasajeros en lo que va de año, un 20,4% más que en 2022. ¿Eso es bueno? Pues no sé qué decirle, porque el turismo para Canarias es desde luego importantísimo y me imagino yo que desde el punto de vista de la economía real, eso es bueno. Al menos, se están volviendo a las cifras que teníamos antes de la pandemia. Nosotros lo dejamos aquí. Mañana volveremos más o menos a la misma hora. ¡Gracias!